Vale, pues... ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes A ver, tenemos un problema Llamando a Weston Se nos ha roto la cámara Se nos ha roto la cámara de la Play 4 Y no podéis verme ya, así que Hasta que no tenga dinero No podré comprarmela Así que... Haré vídeos que no me podéis ver la cara Así que lo siento mucho Se nos ha roto la cámara Se nos ha roto la cámara Se nos ha roto todo Y bueno, es lo que hay Se nos ha roto la cámara Se nos ha roto todo Así que... Bueno, pues nada Se nos ha roto la cámara Así que nada Vale, directo sin poder verme Por eso, así que lo sepáis Así que nada, un saludo Chao